Kuhn sigue sangrando, hay que seguir atacando, hay que seguir yendo al frente. Sí, pero con Baleño, Baleño tiene mucho pie de plomo, no es así aventurado, y va a seguir con su mismo esquema y va a buscar el tercero. Este es Diego Rosales, no tocaba bien, sin embargo la pelota sigue siendo para Cancún, al área, al área, el remate, ¡Gol! ¡Gol de Cancún! Isaac Díaz, aproveche el servicio de Michel Rodríguez, y pones 3 a 2, lo intentó Rosales, ¡Qué bien ahí Rodríguez se quita la mano!